La presencia de fosfina, un componente producido en la Tierra por organismos microbianos que viven en animales en nuestro planeta, fue detectada en la atmósfera de Venus. Este hallazgo dejó perpleja a la comunidad científica internacional que por ahora revelan la posibilidad en ese planeta mientras se estudia los verdaderos alcances del descubrimiento. Se trata de un gas conocido como fosfano o fosfina, una molécula formada por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno. Un equipo científico de la Universidad de Carter, en el Reino Unido, encontró la fosfina con ayuda de un telescopio, James Clark, de Hawái, lo que fue confirmado por el telescopio del desierto de Atacama, en Chile. El gas puede ser observado en latitudes medias del planeta a aproximadamente 50 o 60 kilómetros de altitud. La concentración es pequeña, formando solo 10 o 20 partes en cada mil millones de moléculas atmosféricas, pero en ese contexto, eso es mucho. La presencia de vida en Venus es lo que está por confirmarse.